Este jueves se llevó a cabo en Latinoamérica y el mundo las manifestaciones del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e hicieron un llamado a la sociedad para condenar estos actos. Según el último estudio de la ONU, cerca de la mitad de las mujeres dicen haber sufrido o sido testigos de alguna forma de violencia desde que comenzó la pandemia, cuyas consecuencias, sobre todo el confinamiento y la crisis económica, han intensificado la violencia contra la mujer. En Caracas, alrededor de 30 mujeres se concentraron este jueves en una concurrida plaza del oeste de la capital, donde por medio de pancartas dejaron ver que ha habido 200 asesinatos de mujeres durante este año y que de acuerdo a este conteo, cada 36 horas ocurre un feminicidio en el país. En Bolivia, el gobierno de Luis Arce admitió que existe una cuenta pendiente en la lucha contra la violencia machista en un país que registra casi un centenar de feminicidios este año. En Colombia, la tradicional o la morada también se tiñó de verde porque el país vivió un momento decisivo en el que la Corte Constitucional debate si sacará o no al aborto como delito del Código Penal para que este deje de ser perseguido. Por su parte, las mexicanas mostraron su inconformismo y preocupación por los 840 feminicidios en lo que va corrido del año y un aumento de más de 28% en el delito de violación.